Bueno, a ver quién le contestaba esta mañana a Tamara Petirato de la radio a Karina y a Bicoli que decía que no le llegaba ni a Taquito de la botita. Lo que quiero decirle a Karina, que Karina es muy buena en lo que hace, todos los protagonistas le responden los mensajes y eso a mí me conviene. O sea, ella trabaja para mí. Ella escribe, investiga, habla con los protagonistas, sube a los portales y yo uso eso. Le pido por favor que escriba mejores notas porque para mañana estoy, para el lunes, preciso. Vendría a ser tu servidumbre en este caso. Es mi empleada. Ella no lo sabe, ella todavía no te facturó nada. Vos tenés una gana de hacer quilombo. No. Estás bajando el tono, ¿no? La descripción que ella hace, que es, yo investigo, yo hablo con los protagonistas, yo hago las notas y vos usás eso, lo que yo escribo, son bien peleadas. Te voy a decir una cosa, Kari, nos pasa a todos y a ninguno de nosotros sangra por la herida. Sí, y si me quedo sin wifi, no lo puedo hacer. A mí no, yo leo los portales como tapada. Vos te sentís del lado de Karina y a Bicoli. Vos sos el empleado que trabaja. No, el otro día, el sábado hice una nota, llegué tarde a un evento, me comien y el domingo ni siquiera citaron todos los... ¿Sos Karina y a Bicoli? Soy Karina y a Bicoli. La información está en el viento. ¿Quién va a ganar el mal de infierno? El quesito de tu nota. No, vos. Bueno, chicos, hay gente que quiere trabajar... ¿Con quién más te criaste? Sí, hay gente que quiere trabajar más que otra. Sos mi empleada, Karina y a Bicoli. No, qué barrera que es. Se arma, se arma. ¿Cómo vas a decir sos mi empleada? No entendí, porque... Porque laburás para ellos. Laburás para mí, vos me vas a conseguir la información. Ah, o sea, está asumiendo entonces, le está dando la razón a Karina. Ella es la empresaria. Por eso es muy bueno, asumir... O sea, es muy positivo en parte de Tamara, me llama la atención. Y aparte insisto... Asumir... No, pero digo, asumir que lo que el otro está diciendo es verdad, es... Pero una recontra cualidad desde mi punto de vista. Está diciendo, yo lloreo, nunca busco información, robo de los portales. Perfecto. Siempre con la verdad. Te felicito. Yo lloreo. Pero la está chicaneada. Ah, bueno, pero yo lo tomo como una verdad. Aparte esa está nominada. Porque es muy importante la credibilidad de las personas. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno dice.